Las próximas horas son absolutamente determinantes para todos los mercados mundiales. Van a determinar el futuro a medio plazo de Bitcoin, el futuro a medio plazo de las demás criptomonedas y el futuro a medio plazo de todos los índices mundiales. Te voy a explicar exactamente en qué te tienes que fijar, por qué son tan importantes y qué es lo que tenemos que esperar a medio plazo. Bueno, vamos a pasar ya directamente al grano y no vamos a tocar tema de noticias porque creo que es de vital importancia que hagamos hincapié desde el inicio en la situación técnica pero sí que quiero tocar un momento el Fear and Grit Index a modo de introducción y como podéis comprobar ya se ha instalado el miedo extremo entre los inversores, ¿ok? Ya estuvimos tonteando con este sentimiento durante el mes pasado. No fue el mes completo, el mes de agosto no fue el mes completo de miedo extremo pero sí que se empezaron a marcar tonalidades y pinceladas de este punto de miedo extremo, ¿no? Pues bueno, a través de las últimas caídas, de las últimas dos semanas, ya se ha marcado como sentimiento general. Si miramos un poquito más abajo y vemos la gráfica de tres meses, como podéis comprobar, mantenemos esta zona de soporte de los 20 que marca no solo un nivel como tal de soporte sino que también marcaría el mínimo de miedo extremo de los últimos dos, tres meses. El anterior punto fue de 15, luego ya pasamos a 21, 24, 20, etcétera, etcétera. Marcamos ese pullback más desarrollado que vimos en criptomonedas pero recientemente el mínimo no se ha superado aún. Entonces, como podéis comprobar, la zona sigue en miedo extremo, nivel de 20, 21, 23, 24, miedo extremo pero el precio de Bitcoin no acaba de dar un desarrollo bajista, ¿ok? Entonces, esto está marcando que pese a que el precio no está sangrando como están sangrando otros mercados sí que el sentimiento se mantiene en miedo extremo o va a peor. Ya comentamos que lo más probable que sucediera ayer es justamente esto que ha pasado. Lógicamente, ni mucho menos iba a pensar que iba a ser tan automático pero ya hablamos que el cómputo general de Bitcoin es de desaceleración, es de duda no está marcando claramente un sentimiento direccional, un momentum claro hacia una dirección como estamos en mercado bajista, pues dirección bajista como sí que lo están marcando otros mercados. Entonces, voy a comparar un momento qué es lo que están haciendo los otros mercados y vamos a pasar a continuación a ver por qué es tan importante lo que vamos a ver a continuación en estas próximas horas. Estoy hablando de horas, no hablo de días, no hablo de semanas hablo de horas. Entonces, como podéis comprobar, pese a que Bitcoin sí que genera dudas sí que genera un poco de sentimiento contrapuesto esto es el suelo, esto no es el suelo, esto es un doble suelo esto es una continuación bajista, esto es una acumulación esto es un pullback que es más desarrollado. ¿Qué es? Pues bueno, en Bitcoin no lo tenemos tan claro como sí que lo tenemos en el DXY. El DXY no duda. Esto denota claramente el sentimiento real de miedo que hay en términos generales en todos los mercados porque pese a que Bitcoin esté dudando, pese a que Bitcoin no esté marcando una clara dirección, el DXY ha tocado niveles no vistos desde prácticamente el año 2002 y justamente, o antes incluso, y justamente nos dirigimos directos a este nivel de resistencia de los 121 que marcan un punto de inflexión importantísimo porque por primera vez en muchos años, en décadas y décadas y décadas lo que podría suceder es que la situación económica, la situación global es tan negativa que el DXY toca el máximo histórico anterior sí que es verdad que cogiendo máximo histórico entre comillas porque realmente tenemos otros niveles pero el gran máximo mensual anterior es este nivel de 120 y la situación económica está marcando directamente este movimiento del DXY entonces, estamos viendo que, pese a que en Bitcoin no tenemos una dirección clara el sentimiento global sí que tiene una dirección de la misma forma que sí que lo tiene el Nasdaq en este caso, el Nasdaq a modo de representación de bolsa americana sí que tiene otro sentimiento bastante claro y Bitcoin, justamente después de este pullback que realizó en este punto de aquí dio el primer movimiento bajista, igual que está haciendo el Nasdaq dio el pullback, igual que hizo el Nasdaq y cuando el Nasdaq ha continuado marcando claros mínimos decrecientes claros máximos decrecientes entendiendo que el mercado está en tendencia bajista Bitcoin se ha quedado en medio se ha quedado por toda esta zona de aquí sin ser capaz de determinar una dirección clara lo podemos ver esto mucho más claro y ahora mismo pasamos ya a determinar cuál es el punto de inflexión por qué es tan importante lo que vamos a ver en las próximas zonas pero si tenemos aquí Bitcoin, cogemos, le damos a más y metemos el Nasdaq en nueva escala de precios podéis comprobar perfectamente cómo Bitcoin se ha quedado justamente el Nasdaq es esta línea naranja que estáis viendo de fondo pues bueno, Bitcoin se ha quedado como si el Nasdaq se hubiera quedado en este punto de aquí ¿por qué? pues porque aquí tenemos justamente todo el pullback anterior en gráfico diario, aquí también lo tenemos en Bitcoin y Bitcoin se ha quedado justamente en el mínimo del pullback anterior como si el Nasdaq se hubiera quedado en este mismo nivel sobre los 12.000 que es lo que sucede que el Nasdaq hace prevalecer la tendencia bajista y forma una ruptura hasta los 11.100 aproximadamente generando claros mínimos decrecientes y instalándose ya en la zona de mínimo anterior entonces, esto es una señal positiva para Bitcoin esto es algo que tenemos que tener en cuenta como fortaleza mirad, al final la correlación es prácticamente directa y de la misma forma que ahora mismo Bitcoin está dando un movimiento menos desarrollado hacia abajo también formó un movimiento menos desarrollado en forma de pullback con lo cual, al final, en el medio-largo plazo se acaba equilibrando en este sentido por lo cual, de la misma forma que tenemos que entender como peligrosa una zona en Estados Unidos va a ser igual de peligrosa en criptomonedas entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? porque es tan importante, no el día de hoy sino las próximas horas que vamos a vivir tampoco me refiero a las próximas 4 horas ni mucho menos, pero las próximas 24, 48 horas no me refiero a un término de una semana sino que me refiero a lo que vamos a ver ya básicamente, el tema es el siguiente y es que si cogéis aquí el gráfico de Estados Unidos en este caso, pues bueno, el Nasdaq como podéis comprobar, el precio ya está justamente en el target que comentamos justamente hace 3-4 días llegando al mínimo anterior ¿por qué es tan importante? este es el nivel más importante de los últimos meses básicamente, porque como podéis comprobar y esto vamos a hacer ahora el análogo en Bitcoin ¿por qué es el más importante de los últimos meses? pues bueno, porque los anteriores meses eran de caída luego el mes anterior, dos meses anteriores estuvimos de pullback y luego de vuelta para abajo pero ahora, en todo este recorrido de aquí en este pullback y en este movimiento bajista no estábamos marcando una continuación real de la tendencia pero ahora, justamente en el punto en el que nos encontramos actualmente, sí que podemos dar paso a esa continuación de la tendencia por lo cual, entramos en un nuevo escenario o entraríamos en un movimiento más desarrollado bajista que ahora explicamos cómo afectaría directamente a Bitcoin entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿y en qué nos tenemos que fijar? pues muy sencillo, nos tenemos que fijar literalmente qué es lo que hace Nasdaq, en este caso o tu índice americano preferido en los niveles en los que nos encontramos actualmente cómo afronta este nivel queda el miércoles, queda el jueves y queda el viernes quedan sólo tres días para el cierre de esta semana en Estados Unidos y lo que tenemos que ver es, primero cómo llegamos a este punto es decir, ahora mismo la vela es negativa vamos a ver si durante la jornada de hoy se acelera vamos a ver posteriormente también si hoy se forma un cierre por debajo si se forma mañana si hoy se toca este nivel y se levanta cuál es la relación que tiene el precio con este nivel y una vez veamos la relación podemos sacar conclusiones cuidado porque una ruptura en gráfico diario no implica ruptura real un cierre en gráfico diario no implica ruptura real tendríamos que entender como mínimo decreciente que no sólo el día de hoy cierre o el día de mañana cierre por debajo de ese nivel sino que luego haya una confirmación ¿por qué? punto número uno porque así se confirman las rupturas al final hay muchos patrones de vela hay muchas falsas rupturas hay muchos elementos que te pueden indicar una falsa ruptura y el precio se da la vuelta por lo cual cierre y confirmación y como regla secundaria porque estamos hablando de una tendencia global entonces tú por una o a largo plazo por una pequeña ruptura en gráfico diario tú no puedes entender que esa ruptura va a generar un movimiento más desarrollado en gráfico semanal ¿lo entiendes? entonces si tú esperas y ajustas esas rupturas a una temporalidad más largo plazista te pueden estar indicando una red flag una señal de alarma pero te pueden ayudar a no tomar decisiones precipitadas y a entender que al final lo que va a marcar que Nasdaq pueda llegar a los 9.000 por ejemplo son los cierres que se vayan formando en gráfico semanal ¿vale? entonces Bitcoin actualmente que se encuentra en unos niveles realmente atractivos podríamos decir en relación sobre todo con Nasdaq va a ser importante que lo tengamos presente ¿por qué? pues porque vosotros valoráis realmente que el Nasdaq rompa los mínimos y se vaya directo a los 10.000 9.000 etcétera etcétera de los niveles de mínimos anteriores etcétera etcétera y Bitcoin no lo acompaña lo más probable es que eso sea una falsa ruptura por lo cual estaremos denotando fortaleza en términos generales en cambio lo que es evidente es que si el Nasdaq rompe los niveles y realmente la ruptura es seria lo que hará Bitcoin es ajustarse con lo cual seguirá la estela del Nasdaq y se pondrán equitativamente otra vez porque al final la correlación puede haber puntos de mercado fases de mercado donde uno corrija más uno corrija menos uno desarrolle más otro menos pero en términos generales son prácticamente 100% correlacionados y lo que hace uno lo sigue el otro detrás entonces es absolutamente improbable y por no decir imposible porque no me gusta esa palabra pero bueno es demasiado improbable que Nasdaq o la bolsa americana o la bolsa europea que en muchos casos está en situaciones similares rompa los mínimos anteriores confirme una continuación bajista y que las criptomonedas no lo hagan pero si se empieza a formar esa ruptura en Nasdaq en bolsa tradicional índices y demás y Bitcoin y otras criptomonedas no lo acompañan puede significar una falsa ruptura y entonces a partir de ahí empezamos a entender la figura de Bitcoin la figura de Estados Unidos como un doble suelo y a partir del doble suelo pueden pasar múltiples situaciones pueden pasar múltiples recursos y podemos dar lugar a mucha imaginación doble suelo es un cambio de tendencia por lo cual podríamos ver un cambio de tendencia que como mínimo afecta a gráfico diario y lleve al precio pues bueno por ejemplo en Nasdaq a los 12.700 por ejemplo y a Bitcoin pues por ejemplo a la zona de los 22.000 22.400 aproximadamente ¿vale? hay muchas maneras luego habrá gente que sea más optimista y que lo vea como un claro cambio de tendencia por lo cual final de la tendencia bajista inicio de la tendencia alcista yo personalmente no lo considero así no creo que todo vaya a desarrollarse de esa manera pero únicamente estoy exponiendo el caso de que se forme una falsa ruptura podríamos estar hablando de dobles suelos y de cambios de tendencia en esas situaciones yo todos los trades que os he ido comentando en criptos en bolsa americana y demás los tenía como target mínimo anterior y ya hemos llegado a este mínimo anterior por lo cual voy a ser muy agresivo en el stop en la gestión monetaria en el stop loss en caso de que empiece a haber reversión porque lo último que quiero es ver cómo llevo todo esto de beneficio de caída y de repente el precio forma un doble suelo y no es que se tenga que ir a 15.000 pero sí que es verdad que me saca de mis posiciones y luego se da la vuelta ¿vale? entonces al final un poco lo va a dictaminar todo la situación monetaria recordad muy importante esto que voy a decir que la reserva federal ha dicho que la inflación se espera que sea menos agresiva o sea menos alta y confirme una especie de aplanamiento este mes de octubre y no vamos a tener subidas de tipos de interés hasta noviembre por lo cual habría la posibilidad de que vinieran unos meses menos agresivos de menos presión bajista imaginaos que la inflación el IPC en Estados Unidos sale bien o mejor de lo esperado esto ayudaría realmente al mercado y hasta la siguiente mes hasta la siguiente jornada no habría tipos de interés con lo cual sí que es verdad que el escenario no solo técnico que eso está por ver sino que también contextual económico puede ayudar y puede favorecer a ver un movimiento un poquito más desarrollado de todo lo que estamos viendo actualmente este vídeo lo voy a dejar por aquí espero que te haya gustado que te haya servido que es lo importante si es así dale me gusta suscríbete compártelo con amigos con la familia y nos vemos en el próximo vídeo adiós y nos vemos en el próximo vídeo